Bienvenidos a una edición de TIPOE, les habla Krux, y les traigo noticias importantísimas de cuando va a empezar la siguiente liga. La siguiente liga, ya está dicha la fecha, que está buenísima, pero estaba anunciando literalmente como un mes de anticipación, rara vez hace eso. Siempre son dos semanas, a veces tres semanas antes, pero rara vez un mes antes. La 3.18 va a lanzarse el 13 de mayo, y estamos a 13 de abril, o sea que literalmente un mes antes. Bastante, bastante bien por ahí, aquí en el post que pusieron tanto acá, como el que pusieron de... Ups, no la tengo aquí la mano, pero aquí está. En su página, lo que dice básicamente es que el scope, el tamaño de la expansión va a ser menor al Sitch of the Atlas. Obviamente, porque el Sitch of the Atlas era contenido ya de core más la liga. Entonces en este va a ser nada más una liga. Pero normalmente como pasa en este tipo de expansiones, o en este tipo de ligas que van a venir, lo que va a ser, va a ser una liga con un poquito más de carne, un poquito más de sustancia. A diferencia de la anterior, que fue súper súper simple, no tuvimos ni siquiera un NPC de la liga, ni nada por el estilo. Pero en esta, simplemente estoy bastante seguro de que vamos a tener, aunque sea un NPC, y un poquito más de cosas que hacer dentro de la liga. Ahí me gustan mucho las ligas en las que haya que... Donde cada persona puede elegir qué hacer dentro de la liga. Como por ejemplo, algo que se me viene a la mente es la de Betrayal, en la que hay personas que farmeaban Research, hay personas que farmeaban Assassination, hay personas que farmeaban otras cosas, hay personas que farmeaban Katarina directamente. Entonces, cada quien podía decidirse como qué cosas hacer dentro de la liga. Aparte que hay gente que simplemente aprovechaba como que de matar a los que te invadían, y aprovechar el loot que a veces caía. Entonces, ojalá sea una liga así en la que haya varias cosas que hacer, y no sea como que, ah bueno, sabes, en una semana ya todo el mundo sabe qué es lo mejor que tienes que hacer y tal. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Otra cosa importante que están diciendo es que están trabajando fuertemente en mejoras al motor. No estoy diciendo si es el motor gráfico, pues simplemente va a decir al código de PADO Hexel. Eso siempre es algo positivo. Porque cualquier cosa que sea una mejora no solamente va a ayudar a que el rendimiento de PADO Hexel sea mejor. Tanto las personas que tienen unas PCs más humildes, tanto las personas que tienen unas PCs muy buenas. Porque ya ha pasado de que, por ejemplo, vemos, yo qué sé, a Cisara que tiene una tremenda PC, y aún así a veces le da problemas. Entonces, hay muchos de estos temas que no tienen que ver con la PC que tengas, sino qué tan optimizado está el código de PADO Hexel. Así que siempre que hagan algo como esto, es algo muy positivo, y yo me alegro mucho. Otra cosa es que las personas que están jugando con control van a tener aún más fix de algunos bugs, y aún más mejoras más al control. Yo ni siquiera me molesté en probarlo. Iba a intentar probarlo, pero mi control no conectó bien, y también no tenía muchas ganas de probarlo, porque ya había visto cómo era en otras partes, cómo eran otras personas que estaban jugando, y sinceramente no se ve muy llamativo para mí. Pero, yo sé, yo soy una persona que siempre juego absolutamente todo con teclado y mouse, incluso los juegos como Elden Ring, por ejemplo, que están diseñados para ser jugado con control. Aún así, prefiero jugarlo con mouse y teclado, aunque tengas algunos problemitas por ahí. Simplemente es más cómodo para mí. Yo soy un gamer de la old school, que les puedo decir. Entonces, siempre prefiero jugarlo así. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo. Es un NotiPoe bastante, bastante rápido. Yo, por mi parte, voy a estar jugando todavía. Voy a hacer una cosita random ahí, probé un poco de las Epoch. El Epoch está bastante bueno. Voy a estar probando distintas cosas. Creo que ahorita la voy a estar dando a Loop Hero, y un poco más a Rogue Tower, que quiero terminar el challenge de defender tres caminos. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo para el contenido de este video. Espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en el próximo, Axialiados. Gracias por ver el video.